Música Buenos días familia Spanglish ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal Déjenme me muevo estos lentes porque se ve lo azul Si lo ven, déjenme me lo subo ¿Cómo están familia Spanglish? Bienvenidos a otro video a nuestro canal Yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen Yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish Y así la familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos Siempre que me comentan, siempre me dan un like Muchas gracias por estar aquí un día más Ahorita son, no sé dónde ponerles Ahorita son las 8 y 54 Y voy para la Walmart a recoger un pedido de comida Porque ayer hice un pedido de comida Ay, ayer hice un pedido de comida Y no tenían tiempos disponibles ayer Entonces hoy fue lo más temprano que me dieron para ir a recoger la comida Entonces ahorita voy, Matías va conmigo Porque Matías solo me levanto yo Y él se levanta o se levanta él y me tiene que levantar a mí Entonces me lo traje No nos vamos a bajar del carro Me encanta ir a comprar Me encanta pedir pedidos por Walmart Porque solo llego, me estaciono Y pongo el número donde estoy estacionada Y ya llevan mi comida al carro Muy, muy bien Entonces sí Y también quiero ver si paso por el Starbucks Porque quiero agarrar un Quiero probar una bebida de Starbucks Que la están como anunciando en TikTok Es como que todos de TikTok lo están Lo están, lo están probando Entonces dicen que está bien bueno Entonces yo lo quiero probar Entonces quiero ir a ver si agarro uno de esos Y sí Y les vamos a ir a donde mi mamá el día de hoy Ayer no fui donde ella Porque he estado súper, 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 súper estresada Familia Spenglish Porque eso de estudiar en casa es muy, muy difícil Especialmente en la manera que mis hijas están en clase No Tatiana porque Tatiana está como en la high school Como pública Pero mis otras hijas están metidas como en una escuela Donde es como virtual Es online So aunque los niños regresen a clases Ellas no van a regresar Ellas se van a quedar en casa Entonces yo he estado poniendo mi tiempo con Isla Porque pues Isla es la más chiquita Y es la que ocupa más ayuda No, le estoy enseñando cómo leer y todo eso Entonces ella no sabe Entonces yo pongo toda mi atención con Isla Y el otro día recibí un mensaje de la maestra de Kaeli Que Kaeli solo se va pasando por los cursos Y solo como que los pasa Y después presiona que ya los vio Y no está haciendo el trabajo Entonces ahora es como que Todo mi día es En la mañana se meten en clases ellas Tienen como 30, 45 minutos Que relase con la maestra Y después Ya después de ahí soy yo Entonces la primera parte del día lo hago con Isla La segunda parte lo hago con Kaeli Y se me hace muy difícil Porque yo no soy buena para las matemáticas Y la matemática es mi Es como un lenguaje que yo no entiendo Entonces se me hace muy difícil Y muy frustrada Ando muy muy estresada con eso Y como que no tengo tiempo de hacer nada Entonces ya dije Porque antes iba los sábados y los domingos A la casa de mi mamá Ahora solo voy a estar yendo los domingos Porque así por el sábado Poder hacer mis cosas Poder hacer Lo que necesito hacer yo aquí en mi casa Entonces Y ando preparando mi casa La ando limpiando Ando decorando como para fall Halloween Porque es mi tiempo favorito Entonces sí Familia en Spanish He estado súper estresada Más tarde les explico un poquito más Porque he estado Más estresada Pero ahorita vamos a ir a recoger la comida Vámonos antes que el niño Se me ponga que no quiere estar sentado Si lo oyen Matías Say hello Say bye bye Say Oui 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 Tengo un hijo francés Entonces sí Familia Spanish Vámonos A recoger el mandado de Walmart Ya llegamos Y ahí vienen muchos carros Familia Spanish Y ahí se check in Lo único que tienen que hacer Es cuando lleguen Ustedes se meten a la aplicación de Walmart Y ya ponen el lugar donde están estacionados Y ya esperan hasta que les traigan su comida Entonces aquí voy a estar esperando Hasta que vengan A traerme mi comida Entonces sí Nos miramos en el mundo Ok familia Spanish Ojalá que me vean Ya estoy en la línea de Starbucks No iba a ir Pero quiero probar esta bebida Porque dicen que es como que se está comiendo uno el otoño Tomando el otoño Entonces vamos a ver de qué es No está tan larga la línea Pero sí está un poco larga Siempre están así las líneas en Starbucks Díganme ustedes Si donde ustedes Viven Siempre están largas las líneas de Starbucks Las iba a poner así arribita Pero como que el carro de enfrente Me está Me está viendo Un amigo de la barba Puso en el Facebook que compró casa Qué bueno Pues sí vamos a A ordenar este Starbucks drink Y ahorita les digo de qué Es la bebida Para si quieren ir a probarlas a Starbucks Ay se me caen Se me caen Miren les voy a contar Yo he comprado como dos tripods Esos tripes Para el carro Para poner mi cámara en el carro Y que se sostenga Y cada vez que los pongo No sé qué es No sé si es porque El lugar está sucio No sé Pero no Se me pegan Y se me caen Entonces No sé cómo hacerle Entonces por eso Nunca grabo cuando estoy en el carro Porque tengo que ir con la cámara en la mano O tengo que Tengo que Ir aguantando la cámara Y siento que así no pongo atención Entonces Por eso nunca les grabo en el carro Familia Spenglish Pero no sé No sé si ustedes saben Si qué es lo que tengo que hacer O cuál me recomiendan En comprar Porque quiero una para el carro Para sostener mi cámara Porque A mí a veces me gusta Me gusta mucho Como grabar en el carro Porque es como más calladito No es tan No hay tanta bulla Como en mi casa Entonces Faltan dos carritos Y ya vamos Les digo que estoy nerviosa Siempre me da nervios Y ya vamos a ordenar Algo súper diferente En Starbucks Siento que Como que se enojan Los baristas Porque uno les cambia Como la orden Yo soy muy básica Me gusta mucho La La Acai Lemonade Me gusta tomar esa Y como el macchiato Y todo eso Pero No me gusta estar cambiándole las bebidas Pero yo sigo Después sigo yo Aquí lo tengo bien apuntadito Sigo yo Sigo yo Sigo yo Hi good morning Can I get a venti iced chai latte Okay Can I do that with three pumps of vanilla And pumpkin cold cream You said eight pumps of vanilla And you want to add the pumpkin pumps? Uh yeah Three pumps of vanilla Yeah Three pumps of vanilla Okay Yeah There you go No Oh my gosh Okay Good thing I have Yeah So just to make sure I have a venti iced chai With three pumps of vanilla And the pumpkin pump Yes Perfect Nothing to eat for you today? Uh not today Okay Six forty five See you up here Thank you all Alright thank you Ay les digo que yo me pongo super nerviosa Creía que le había dicho Thirteen pumps of vanilla No way Jose Ay déjenme los ver I'm so sorry familia spanglish Y soy mal blogueadora Les digo Se me mete mi latino Y no me entienden Tres Tres Cinco Seis Siete Ay Dios mío Six Diez Maybe Thirteen Pumps Anyways Vamos a ver Cómo está esta bebida Me sobraron Dos dólares Las cosas que uno hace Por un Starbucks Focus Sigo yo Después I'm so excited I'm so excited Voy a probar esto Oh my god Las cosas que pasan Por estar viendo en TikTok Les digo Yo antes no me metí en TikTok Y ahora me meto Y puedo pasar So long Mucho tiempo en TikTok Es que como que me entretene Y me gusta ver Muchos Me salen muchos Como personas que tienen Como el mismo negocio Que yo Y dan recomendaciones Y todo eso Entonces Puedo pasar horas en TikTok 6.45 Thank you Can I get a straw Yes Please Thank you Have a good night You too Ya lo agarre Familia Spanish Como que están entrenando A nuevas muchachas En Starbucks Ok familia Spanish Yo llegué a mi casa Y les voy a enseñar La bebida mejor Porque yo creo que Donde las tenía No se miraban Pero aquí están Mírenla Se ve así Se ve deliciosa Y la voy a probar otra vez Y les voy a decir otra vez Porque si no lo oyeron bien Y la quieren ir a probar Es un Venti Chai Déjenme empezar otra vez Un Venti Ice Chai Latte Con tres pompas de vanilla Y con crema de Pumpkin Con pumpkin cream Y está It's so good No está fuerte It's good Thank you TikTok Por esta bebida Pues si ya llegamos Ahora a bajar el mandado Les cuento que Como dejé a las niñas Siempre pongo la alarma Cuando las dejo Les cuento que por aquí Donde yo vivo Hay una casa No tiene una idea Porque así no tiene que sacar Todas las cosas Uno adelante Y ya solo las tiene atrás Y si quiere hacerlo La semana que viene Pues los hace La semana que viene Y aquí una familia ¿Qué es? ¿Qué es? Me ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? No ¿Cuál es tu nombre? Baby ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Cuál es tu nombre! ¡Ay! Mi bebé! ¡Es un bebé! ¡Es un big boy! ¡Oh! Oh, ok Ok, let's go Let's go knock on the door Go knock on the door Open door Oh, miren el mandado Todo este mandado Nos hacían faltas de estas Oh, my God Ok Miren mis florecitas Le están saliendo flores Tanto que las cuido mis florecitas Miren So cute No pasaron el test Hello Good morning Oh, Isa quiere enseñarles sus zapatos Wow, las pantuflas Mamá no 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 Bueno, vamos a poner todo este mandado away Porque es mucho Les vamos a hacer un haul Un haul de lo que compramos Compré dos de estas de Sprite Dos Y compré dos de estas de Coca-Cola ¿Qué más compramos? Churros No Compramos Froot Loops Una leche 2% para las niñas Dos orange juices, dos jugos de naranja Porque ahorita estamos tomando jugo para no enfermarnos Porque ahorita viene el tiempo donde se cambia el clima Y es cuando las personas, la gente agarramos el flu Entonces no queremos el flu En esta bolsa que está aquí Compré una de estas de Bagels Y estas son de los Hawaiian Bagels Es como el pan hawaiano ese que venden chiquitito así Esas son Un pan Compré una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis papas Ahí está el otro orange juice Seis papas Y en esta otra bolsa Compré unas chips Santitas Potato chips Porque quiero hacer nachos Compré dos cajitas de estas Pinko Para hacer como mi Milanesa Cinco, dos Una bolsa de estas chips Las Sun Chips Porque a mí me gustan las Sun Chips En esta bolsa de aquí Para el diente sweet Your sweet tooth Compré una bolsa de Reese's Y una bolsa de Pumpkin Boost Originalmente iban a ser Cake Fives Y me los cambiaron por esos Reese's Wait, you're not showing our home Wow, these are chips Luego dos de estas pomitos de queso Nacho Cheese Unions Ruffles Y Lay's Barbecue Oh, y falta otra aquí Otra Ruffles Porque a estas chiquillas les gustan estos Ruffles En esta bolsa de aquí Tengo Una Bell Pepper Tengo Ay, se me salieron Espérenme Espérenme un momentito Tres tomates Tengo Unos bananas super verdes Tengo cuatro limones Y tengo Una bolsa de Mandarinas Como les digo Queremos Quiero que estemos Consumiendo como mucha vitamina C ¿Qué? Luego En esta bolsa Tengo Dos zucchinis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En esta bolsa de aquí Compré Déjenme los sacos Me lo empaquetaron todo en una bolsa Tengo este Chicken breast Para hacer Tostadas de pollo O no Eso es para hacer Quería hacer como Probable hacer mi almesa Este otro Chicken breast Y tengo Esta Esta carne Sirloin Tip thins Compré tres Porque todavía tengo En el Con el Freezer Luego Fruity Pebbles Lucky Charms Y luego Esta es la vida De Pita Pita le encantan Los breakfast sandwiches ¿Cómo se llama? Lucky Charms Compré dos cajitas De estas De estos Ice creams Estos son mis favoritos Y compro dos Porque solo vienen Seis en una caja Nosotros somos seis Entonces compré dos Compré estos Buttermilk pancakes Para la isla Porque siempre están pidiendo pancakes Entonces compré eso French fries Compré unas French fries Para un día en decena French fries ¿Qué más? ¿Dase? Y es Todo En este En esta compra Pienso que gasté Como ciento Se los voy a poner por aquí Cuánto gasté Pero ciento Como ciento treinta y dos Por ahí Gasté en todo esto En la Walmart Entonces sí Déjenme guardo esto Y luego seguimos con el vlog Ay familia Sven Les acabo de Agarrar la cámara Y me fijé que mi cámara Estaba prendida Todo este tiempo Y la dejé allí Y ya Se le está acabando La batería Pero miren Me acabé mi juguito Estaba muy bueno So Ahorita ya vamos Para la casa de mi mamá Ya me vinieron a cortar la yarda Estaba esperando el señor de la yarda Porque Miren Me la cortó Ya está nice La semana Hace dos semanas Vienen cada dos semanas A cortarme la yarda Porque pues Como yo no puedo Y no tengo pues a nadie Que me la corte Pues viene el señor A cortarme la yarda Pues La semana La última vez que el vino Dejen cierro aquí Porque siempre que salgo Pues cierro la ventana La La semana que le tocó Pues al señor venir Mandó como a un muchacho A hacerme la yarda Y ese muchacho Pues venía como en un carrito El vino en un carrito Y Toda la grama Que me cortó Me la echó En mi basurero De De basura Y yo no me había dado cuenta Hasta el día Que saco mi basura Porque pues No Nunca voy Solo voy Hecho basura Y esa vez Pues no tenía Tanta basura Y me di cuenta El día Pues que Venía mi basura Entonces ayer Como que le hice Complain al señor Y le dije que pues No me importa pues que Mande A otras personas A hacer la yarda Porque yo sé que Pues él está ocupado Porque tiene otro trabajo Pero que No me eche La grama O la grasa En mi basurero Porque Yo tengo dos basureros Chiquitos Y los lleno Porque Saco mucha basura Entonces Como que No sé Le dije Porque Él sabe que yo soy sola Déjenme las pongo aquí Porque me voy a poner Misuradera Miren mi camisa Que bonita Es de la movie Onward Es mi Me encanta esta película De Onward Es una de mis favoritas Entonces Me voy a poner un Sweater Entonces sí Le hice Complain Porque él sabe Que yo soy sola Y a veces pienso Porque saben Que estoy sola Como que se tratan De aprovecharse De mí Porque Pues no hay un hombre Que me defienda O no hay un hombre Que pues Ellos estén Como en Como una ocasión Con ellos Y soy yo Pues Entonces Le tuve que decir Y hoy vi que vino El mismo muchacho Pero El señor vino después Entonces Como que se llevaron Pues La grama Entonces sí Familia Spenglish Nos vamos donde mi mamá Dejen apago esto Y de qué bonito Esta cosita Que está aquí La compré En Target Y es de esas Cositas Que ustedes pueden Como Ponerlas Los 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 Cubes Y huele Entonces huele A pumpkin Mi casa Entonces sí Vámonos A la casa De mi mamá Hila Hila Hila